¡Hola! Soy Luciana Muzelo y esto es de nuevo de la escena independiente. El próximo es el último fin de semana del BAC. Empieza el viernes 12 de agosto con el Quito Fest, el escenario más extremo del verano. Sigue con el sábado 13 en el que se presentan Jazz de Roots, Niños Aureos y Mugresur. Y el domingo 14 de agosto en el que se presentan Eva, Ricardo Pita y Paola Navarro. Y en el escenario Músicas del Mundo se presenta La Rocola Bacalao y Choquita. Pero el verano no termina. El 20, 21, 27 y 28 de agosto son los Talleres Abiertos Quito. Son cuatro jornadas de recorridos por las exposiciones y las casas-talleres de varios artistas de Quito. Artistas de los barrios de La Floresta, Huápulo, El Vicencionario, Cumbayá, todos los valles y el centro de Quito. La idea de los Talleres Abiertos Quito es que conozcas de primera mano el trabajo de estos actores culturales y los resultados de su proceso creativo. La entrada es libre. Este sábado 13 de agosto en Cuenca es el concierto de Pastizales, The Culkin Clan y el General Villamil en República Sur. El nuevo disco del General Villamil ya está listo, así que si están en Cuenca vayan a escucharlo en vivo antes del lanzamiento. Tal vez ya lo vieron, pero si es que no, chequen el video para Hombre Volador de Daniel Merichan. Este track también está en el nuevo disco de Merichan, en vivo desde el Teatro Sánchez Aguilar. Hoy estamos a cuatro semanas del estreno de la nueva película de Sebastián Cordero, Sin Muertos No Hay Carnaval. Para prepararse para el estreno de la película, apúntense a la retrospectiva de la obra de Cordero que será en Plaxo Cinex y que arranca este lunes 8 de agosto con Rata, Ratonas y Roteros. Ya, esto fue todo por esta semana, nos veremos la próxima. Chau.